Rompe el silencio profundo, un repique de tambores Que vuelve a alegrar los corazones El amor que por la barriada va, anunciando ya la farsa Al ritmo febril de la comparsa De nuevo asaltantes, ese embajador Portando bandera de su buen Humor Rompe el silencio profundo, un repique de tambores Que vuelve a alegrar los corazones El amor que por la barriada va, anunciando ya la farsa Al ritmo febril de la comparsa De nuevo asaltantes, ese embajador Portando bandera de su buen Humor Cada barrio es una novia que espera nuestro regreso Su aplauso leal es como un beso Hay mojones de alegría que señalan el camino Para seguir fiel nuestro destino De nuevo asaltantes, ese embajador Portando bandera de su buen Humor De nuevo asaltantes, ese embajador De nuevo asaltantes, ese embajador Bajando bandera de su buen Humor 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 La muerte por la barriada va Humor Hay un coro pegando en la luna Los murales de aquella su esquina Y al nacer de una morga su pueblo De la vida la historia termina Un tablado recoge el hechizo Del bufón con un duende en el alma Y se llenan de asombro los niños En su reino de todo y de... Nada Vienen a inventar la farsa para que su pueblo ría Y en su cara está la risa, será también fantasía Corazón de un redoblante que acompasa y desafina Un gorrión de cara pintada con vuelo de serpentina Corrión de cara pintada con vuelo de serpentina Corrión de cara pintada con vuelo de serpentina Un rey momo colombina arrequine sin fierro Corrión de cara pintada con vuelo de serpentina Pero en el fondo la vida encerrada en un gorrión Y al llegar la retirada sigue reinando algún mal Por eso la morga canta hasta el otro carnaval por eso la burra canta hasta el otro carnaval. Vienen a inventar la farsa para que su pueblo rida, y en su cara está la risa, será también fantasía. Corazón de un ruido blanco y que acompasa y desafina, corrió un de cara pintada con vuelo de serpentina. Corrió un de cara pintada con vuelo de serpentina. Corazón de un ruido blanco, la vida, arreglada y su tierra, pero en el fondo la vida encerrada nunca ríe. Y al final la retirada sigue reinando con mal. Por eso la burra canta hasta el otro carnaval. Por eso la burra canta hasta el otro carnaval. Por eso la burra canta hasta el otro carnaval. Por eso la burra canta. Esto está divino, me quedo a vivir en el mundo toda esta canción. Hasta el otro carnaval. Hasta el otro carnaval. Hasta el otro carnaval. Hasta el otro carnaval. Saber que la morga y el pueblo no pueden separarse jamás. y andar tomados de la mano por un eterno carnaval. Donde quiera que estés, hará que cantarán amándote con ansiedad, jamás ha de callar un pueblo en carnaval sobre la tierra. Ya la brisa deja escapar un rumor, que lejos trae la noche, la nota de una canción. Serpentinas ya cesaron de cruzar, perdiéndose en lotananza, junto con nuestro cantar. Unir el padre tristezas, alcemos la copa lozana, dejamos un vergel con flores de ilusión, que el oro poro en carnaval, sacó la misión cumplida. A la calacana, deja su despedida, que con amor recordarás mañana. Agotadas somos agalana, trae la caravana, cantándose van, repartiendo a su paz su alegría, llenando los días de felicidad. Son los diablos, que unean el infierno, de bullicio eterno, y gracia sin par. En el seno, deja la variada, dejarán colgada, su canción final. Ya la brisa deja escapar un rumor, que lejos trae la noche, la nota de una canción. Serpentinas ya cesaron de cruzar, perdiéndose en lotananza, junto con nuestro cantar. Final de una emoción. que añora instantes de expansión que afloran cuando al partir cuando al partir dicen adiós los asaltantes pero escrujando el corazón porque una estrella titilante dirá que es nuestra dicha flor silvestre del amor si vuestro aplauso marchita el brote de una ilusión gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra porque la tímida alondra ya en el azul lo reclama trayendo al pico trayendo al pico una rama el hornelo es artesano y es un poeta el sol sal oyendo algún cardenal que de gorjeo sin flama calandria mixto y sabía que alumbran en la ciudad con su trinal alborada en la ciudad el juzgado en la ciudad y en la ciudad y en la ciudad el señor se llama la mejor y la mejor en la ciudad y la mejor no es Pájaro errante de la brisa Trajo en su vuelo una canción Y al tibio beso de la risa Nació en nido de altura Como el cóndor y el alcohol El burguista que es vocero De la inquietud popular Corrió en que abriendo sus alas Deja en su nido de sombra Porque la tibida alondra ya En el azul lo reclama Trayendo al pico una rama El ormero es artesano Y es un poeta el sorzón Ollendo algún carvenal Que de gorjeo se inflama Calandría mixto y sabía que alumbran En la ciudad con su trinal alborada Balcón que abre la ciudad Al desfile triunfal De la ilusión Y hacer volver a ser hoy Al conjuro feliz De una canción Rasguido de mandolina Abre el desfile triunfal Viene en Granata y Collazo Haciendo su carnaval Con Real al 69 La Ofor es su rival Y agita sus estandartes La Marina Nacional El ayer El malbol Serenatas al pie de un balcón Recordar La volanta en mi niña Que y el boleto de avistén A llorar Gran vía de caballito Y el parón del almacén No pensar Que el perca y el cuello duro Han quedado en un rincón La galera La pechera Y el bastón Camisa con almidón Hoy no tal que a solo son Como llorar Como llorar el corazón Recordar Recordar La volanta en mi niña Que y el boleto de avistén A llorar A llorar Gran vía de caballito Y el parón del almacén No pensar Que el percal y el cuello duro Han quedado en un rincón La galera La pechera Y el bastón Camisa con almidón Hoy no tal que a solo son Como llora el corazón Asaltante soy Flor perene Que adornó Bellos jardines Fuente y luz Se hace recuerdo Cual perfume sutil Vida del ayer Otoñales Otoñales hojas Del pálido gris Que blanqueó Nuestras sienes Con su plata senil Surgiendo Desde el fondo del alma Es una estampa Que se grabó al cincén Y quedará Haciendo su acuad Y recordar Es como verlo Con un ramo de azar Surgiendo Desde el fondo del alma Es una estampa Que se grabó al cincén Y quedará Y quedará Rendida en una reja Como una triste queja Sin final Vuelve Vuelve La historia A despertar Y asomada A su balcón Oye El sin par Cantar Ha vuelto a la calajana Y el pueblo vuelve a soñar En cada esquina de barrio Se ha de escuchar su cantar Allí aflorarán los labios La sonrisa que en frío En otoño las ausencias Pero todo ya pasó Traemos todo un bagaje De buen humor E ilusión Un nuevo sol de esperanza Iluminará los senderos Por donde van nuestros anhelos Y se olvidarán Las horas en que apuramos La copa cruel del pesar Que la carcajada Vuelva la noche a llenar Y el olvido hierva En el nervioso llamar Si la vida es sueño Soñemos pero en gozar Que el tiempo no sobra Para volver a empezar Que la carcajada Vuelva la noche a llenar Y el olvido hierva En el nervioso llamar Si la vida es sueño Soñemos pero en gozar Que el tiempo no sobra Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar La noche tiende su manto Y cae el silencio sobre la ciudad Y un coro en tono en la esquina Una canción que es un rezo Y al cielo se va a volar Y en la barra bohemia y feliz Que adelante se ha puesto a soñar Y a los astros le quieren confiar Y a los astros le quieren confiar Los secretos del corazón Y en la canción Vibra su alma cuando al recordar Algún tema que habla de amores Llevando a puesta el dolor De una tensión que sin piedad la hiere Cuando el coro se vuelva a formar Y se dene vibrante su voz La barriada asombrada mirar La ventana de par en par Y en el balcón Una novia su alma dará Ahogada en lágrimas y risa Al muchacho que de amor Diablo feliz más con temor Un día Y en la barra bohemia y feliz Que adelante se ha puesto a soñar Y a los astros le quieren confiar Los secretos del corazón Y en la canción Vibra su alma cuando al recordar Algún tema que habla de amores Llevando a puesta el dolor De una tensión que sin piedad la hiere Cuando el coro se vuelva a formar Y se dene vibrante su voz La barriada asombrada mirar La ventana de par en par Y en el balcón Una novia su alma dará Ahogada en lágrimas y risa Al muchacho que de amor Diablo feliz más con temor Un día Y en la barra bohemia y feliz Que adelante se ha puesto a soñar Y a los astros le quieren confiar Por construir Su histórico destino El de arribar a toda la barriada Fue que nació la morga con sus signos Rebelde Y humilde muchachada Distribuyó su cúmulo de ensueños Su gran tronar se hizo mil matices Para pintar en el alma del pueblo Por siempre sus raíces Igual que ayer Cuántos crónicos son que al volver Lígarán Colorido a su reino sin pan Como triunfar Nos prodiga su farsa Siempre cordial Mientras que un tambor Late a un compás de ilusión Vuelven los patos Tus patos Tus patos son que vuelven Alegres, felices Tus patos otra vez Vuelven los patos Son los crónicos que llegan Con sus cartas Alegres, felices Alegres, felices Tus patos son que vuelven Alegres, felices Vuelven los patos Traen su eterno mensaje De fe y amor Alegres, felices Tus patos son que vuelven Igual que ayer Sí, es un patrios favorito Con los floricos y fur vice ¿Vuelven los patos es poder que vuelva a insistir? Mientras siguen los patos es que no es più Mañana empieza la escuela, hoy es el último día. Es el domingo más triste, culmina la bacanal, Dios momo se va a invernar en su cueva de alegría. Tenemos que despedirnos hasta el otro carnaval, adiós. Terminó la farsa un mes y medio de fiesta, ahora tan solo nos resta a este barrio saludar. Se va la murga entonando sus estropas más sentidas, para aliviar una herida imposible de cerrar. Extrañaremos los ojos asombrados de los niños, el aplauso de la hinchada, las bromas en el camión. Extrañaremos la risa franca y clara de la gente, la crítica impertinente y el cansancio del fierro. Se terminaron los taxis y en la noche la giralda, hoy pesa en nuestras espaldas, otro año que pasó. Hoy se cierran los tablados y se apagan las giraldas, hoy se guardan los disfraces. Y se borra el pisador, no vamos, que nuestras lágrimas rieguen flores de esperanza. Y ese llanto de añoranza termine en marcha a triunfar, para volver en febrero a cumplir esta promesa. Falta el grito a la tristeza, hasta el otro carval. Pero como por encanto entre frases nostalquiosas, se oyó un botija del barrio, que a la morga acompañó, cantando el último verso que quedó en su memoria. Y le asegura esta historia a su pronta resurrección. No vamos, que nuestras lágrimas rieguen flores de esperanza. Y ese llanto de añoranza termine en marcha a triunfar, para volver en febrero a cumplir esta promesa. Falta el grito a la tristeza, hasta el otro carnaval. No vamos, que nuestras lágrimas rieguen flores de esperanza. Y ese llanto de añoranza termine en marcha a triunfar, para volver en febrero a cumplir esta promesa. Falta el grito a la tristeza, falta el grito a la tristeza, falta el grito a la tristeza. Hasta el otro carnaval. Decimos al marchar, y gracias por estar. Por escuchar y ver, destinatarios exclusivos de este canto, Que siempre, a devolver. Y cuando todo terminó, y el escenario oscureció, Solo pensamos en que quedan mil funciones, reencuentros sin final, Con el aplauso fraternal, hoy nuestro canto quedará. Y nos hará, y nos hará otra vez dudar. Si esta otra vida no es más vida que la botera, Si no está más real, Una duda nada más. Y es cada función, Una perla más. En el collar inmaterial de los recuerdos, Que van a acompañar, Nuestro largo tranquilidad, Color carnaval. Gracias por darnos tantas joyas nacaradas, La noche es ilusión, La noche es ilusión, Es el refugio, Es el tratamiento que encontramos para estar. Decimos al marchar, Mi gracia por estar. Siempre hay al fin de dándole sentido a todos, Crecimos al marchar, Y gracias por estar. Por escuchar y ver, Destinete años exclusivos de este canto, Que siempre ha de volver, Y cuando todo terminó, Y el escenario coerció, Solo pensamos en que quedan mil funciones, Reencuentros sin final, Con el aplauso fraternal, Hoy nuestro canto quedará, Y nos hará otra veluda, Si esta otra vida no es la vida que la opea, Si no es la más real. Una bola nada más, Color carnaval. Gracias por darnos tantas joyas nacaradas, Y la noche es ilusión, Es el refugio, Siempre hay plazo para encontrar, Para estar. Decimos al marchar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!